Bueno, saludo mi gente, bienvenido aquí a otro review con Iván Colón, el Giga. Si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947, en Instagram, YouTube, Twitter, Twitch, todas esas redes. Y por supuesto, puedes seguir como el Giga en Facebook, además de suscribirte a mi podcast, GigaByte Podcast, en cualquier directorio de podcasting. Mi gente, antes de comenzar con este review, que llevo ya varias semanas que lo quería hacer porque ya tenía acceso a este contenido, quiero darle gracias, por supuesto, a mis auspiciadores, a la gente de Monster Energy, mi partners, que siempre me tienen ahí con el apoyo completo en todo mi contenido y obviamente son brand ambassador de la compañía, así que busca tu monster en cualquier establecimiento cercano. Puedes buscar tu monster frito por ahí para prepararte a jugar o para ver este tipo de contenido también que voy a estar hablando. También quiero darle gracias a la gente de Banditec que crearon mi PC, la God Ripper, la animal que me permite poder editar, jugar y hacerle todo un poco, además de mis podcasts en vivo. Y también quiero darle gracias a mis partners de Digital Appliance, en la avenida Barbosa y Samsung, que ellos me provieron con el monitor y por supuesto, ahí tú puedes buscar todos los monitores de gaming, de productividad, televisores, en series, de todo un poco. Ellos están en la avenida Barbosa, puedes llamar al 787-332-0972 para más información. Allí te bregan con la garantía, puedes ir allí a probar los productos. De verdad que el sitio está súper cool, así que pasa por allá para que busques tu monitor. Ahora específicamente lo dice G9 y el Samsung Smart Monitor M7, que está bestial. De verdad que es de las mejores cosas que yo he visto en mezcla de productividad y también de entretenimiento. Está allí, lo tienen disponible, lo puedes buscar ya, específicamente ahora que estamos entrando a la época navideña. Bueno, mi gente, ya puedo hablar de esto. Y hace varias semanas he tenido acceso a los últimos episodios de la primera temporada de la serie Andor de Disney+. Si no han visto nada de esto, esto es una serie que sigue el personaje de Cassian Andor, que originalmente lo vimos en la película Rogue One, a Star Wars Story. Y ahora lo estamos viendo en esta serie de Star Wars Andor de Disney+. Estos primeros 12 episodios están ya disponibles en el servicio de streaming de Disney. Y tengo que decir una cosa, como pueden ver, yo siempre he sido fanático de Star Wars toda mi vida. Y desde que anunciaron la serie me estuvo curioso, porque uno de los contenidos mejores que he visto recientemente de Star Wars fue la película Rogue One. A mí me encantó. Pienso que es de lo mejor que se ha hecho de Star Wars, incluso mejor que algunas de las películas originales. Yo la tengo como la tercera mejor película de Star Wars, después de Empire Strikes Back y de New Hope. Y me gustó mucho, y aunque me han gustado mucho la serie animada, me encantó Mandalorian, me gustó mucho Obi-Wan, y me gustó mucho de las otras cosas que han sacado recientemente. Tengo que ser sincero, Andor, en cuanto fuera de las películas, definitivamente es lo mejor que se ha hecho de Star Wars. Las actuaciones están brutales. Me gusta mucho la temática, que estamos viendo como, primero de todo, como Andor, Cassian Andor se ubica dentro de este universo y cuál, él encontrando su lugar en el mundo, que obviamente ya sabemos que más adelante pasan unas cosas durante Rogue One. Esto es antes de Rogue One y antes de A New Hope. Y vemos que Diego Luna vuelve al papel. Obviamente un personaje un poquito más joven. Y vemos el conflicto que él tiene de desinvolucrarse o no con las cosas que están sucediendo con el Imperio. También tenemos unas transacciones brutales de personajes nuevos como Lucen Rall, que lo interpreta Stellan Skarsgård y hace un papel impresionante, como una de las piezas que está moviendo todo lo que está sucediendo entre el Imperio y lo que van a ser los rebeldes más adelante. También vemos a Genevieve O'Reilly, que hace un papel excelente de Mothma. Ya lo hemos visto anteriormente, pero realmente Mothma, aunque es un personaje bien importante dentro del universo de Star Wars, nunca ha tenido mucha presencia, como lo han tenido muchos otros personajes. Y de verdad que se votó. Ella se come el papel de mis personajes favoritos de la serie. Tenemos muchos otros personajes. Faye Marza, que hace de Bel Sartha, es un personaje brutal. También tenemos a Vix Kalen, Kalin, que lo hace Adriel Hona y muchos otros personajes. Tenemos varias sorpresas que están aquí. Ahora, lo que tengo que decir es que de toda la serie y de todo el contenido de Star Wars que se ha hecho, de todo, o sea, hablando desde la serie animada, las películas originales, las precuelas, las secuelas, todo eso. Yo creo que es el contenido de Star Wars más serio. Parece más un contenido de Tom Clancy, de espionaje. Tú ves cómo se están poco a poco moviendo las fichas para lo que se va a convertir en la rebelión. Y obviamente también vemos el trasbastidor de cómo el imperio se está preparando y cómo están tratando de lidiar con esta posible amenaza. Todas estas cosas están brutales. Por lo menos en esta primera temporada no tenemos nada que ver con magia, lightsabers. No hay cosas para niños pequeños. Esto es una historia bien seria, bien entretenida. Tiene una acción espectacular, aunque no el enfoque de la serie. Va más pausado. Por eso les dije que parece más como una serie o película tipo Tom Clancy. Y hace un papel espectacular, de verdad. Estoy loco que tengamos una fecha ya para la segunda temporada que viene el año que viene. Va a ser 12 episodios adicionales. Ya sabemos que esta serie va a ser un total de 24 episodios. Así que si no la has visto todavía y el fanático de Star Wars, definitivamente esto tú lo tienes que ver. O sea, de todas las cosas que han salido de Star Wars, esto es de mi contenido favorito de todos los tiempos. Y estoy bien ansioso por ver cómo va a ser la segunda temporada y qué van a traernos en la segunda temporada. Usualmente cuando sabemos que viene la segunda temporada de algo, es bien difícil cerrar la primera. O lo deja un cliffhanger. O sea, un momento súper inesperado que quieres ver qué es lo que pasa. O lo cierras de una manera que parece como un cierre de la primera temporada. En este caso, creo que hicieron un cierre casi perfecto con el contenido que tienen. De verdad que me gustó mucho la manera que lo cerraron. Trataron el material con mucho respeto para los fanáticos de Star Wars. Pero sí, como quieras. No eres fanático de Star Wars, tienes que verlo. Para fanáticos de sci-fi, es de las mejores cosas que he visto en los últimos años. Está buenísima. Estéticamente está brutal. También Andy Serkis tiene un papel bien bueno aquí en la serie. Y muchos otros personajes. Vemos personajes que nos vamos a encontrar, que hemos visto en otros lugares de Star Wars. Pero no es el cameo fest que la gente espera. Así que trata mucho el contenido con un respeto brutal. Y nuevamente, para mí, en cuanto fuera de las películas originales, específicamente dos de ellas, The New Hope y Empire Strikes Back, y posiblemente quizás Rogue One está más o menos por ahí, es lo mejor que se ha hecho de Star Wars. O sea, que si te gusta la ciencia ficción, te gusta Star Wars, ponte a ver Andor. Ya están los dos episodios de la primera temporada disponible en Disney+. Y para mí, gente, esta fue la reseña de Star Wars Andor. Muchas gracias a todos los que están apoyando todo mi contenido. Recuerda seguirme en mis redes sociales, el Giga947. Comenta, comparte. Y por supuesto, quiero saber qué ustedes piensan si están viendo Andor, si no la han visto, si te llama la atención, si no te llama la atención. Lo importante es que la tienes que ver. Está así de buena, de las mejores series que he visto este año. Definitivamente va a estar en mi top 10 de las mejores series que he visto en el 2022, con un año bien bueno para la televisión y el streaming. Así que todo el mundo pendiente de eso, que vengo con esta hora en el mes de diciembre. Mi gente, síganme en las redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y GigaBit Podcast. Y como le digo siempre, Corillo, muchas gracias por su apoyo. Y seguimos jugando.